Sé de un tonto que te quiere y que se enamoró de ti Tenías 60 pruebas de despedirme, de estar sin pagarlo muy bien Te juro que jamás ha llegado, un poco fue triste entre nosotros Sabía que tenías un día que irte, pero no tengo a piel que se enamoró Pero que yo te olvide no es tan fácil Que el tiempo que viví fue solo un sueño Ahora que te vas, despierto de mis sueños Para que pague por soñar lo que no debo Pero muy claro, pagaré haberte amado Tú me dejas con la deuda y te vas Pero mi orgullo no se tiende demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final Hasta el final Con la deuda y te vas Con la deuda y te vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!